Bueno, vamos. Alguien está en el teléfono. ¿Cómo? Alguien está en el teléfono. Ahí vamos. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenido, Néstor. Gracias. ¿Necesitás una mano por lo que me cuentan? Sí, la verdad que sí. Sí, una mano grande. ¿Y hace mucho que necesitás esta mano o qué? Y como mucho, tres semanas. ¿Tres semanas no es ni siquiera un mes? No. Pero viste que los días pasan y uno sufre. 21. Exactamente. Tres semanas son 21 días. Muy bien, muy bien. Néstor. Sí. ¿Lloraste? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? No, no, digo, he llorado, sí, obvio que sí. Necesito que llores. No, ahora no lo vamos a hacer llorar. Ahora. Ahora mismo. No, no. Sí. Sí. Néstor. Néstor. ¿Todo comenzó? Sí. Sí. ¿Todo comenzó? Bueno, todo comenzó hace aproximadamente siete años, un poco más. Siete años. O sea que estamos hablando del año 2000... 11, por ahí. Bueno. 2002. Pongámosle. Sí. El 3 de mayo del 2012. El 3 de mayo del 2012. Cómo me gusta cuando hay una fecha exacta. Sí. Bien. Ese fue el día que realmente empezamos la relación. Dunga, dunga. Traca, traca. Bueno, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. No sabemos nada. Vamos a ver, vamos a ver. No. Néstor, el día que empezaste la relación fue el 3 de mayo del 2012. ¿Qué terminó ya? Pero, ¿por qué empezaste una relación ese día? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidimos vivir juntos. Ah, o sea que no empezaste la relación. No. ¿Te fuiste a vivir juntos? Nos conocimos mucho antes, ¿verdad? Una fiesta. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste, Néstor? Y nos cruzábamos cuando éramos menores. Sí. Y está en una oportunidad. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? En el barrio. En el barrio. Y... Sí. En una oportunidad la encontré en el hospital que ella tenía. ¿Cómo? Un accidente. ¿Qué pasó? El nene internado. Ah, menor. Qué horrible. Néstor, ¿qué se pasó? Antes de eso lo había encontrado en un baile. Atención. Estaba embarazada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿La embarazaste caminando? No. ¿La embarazaste mirándola? No, 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 no. Ay, Dios mío. Pero qué increíble. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede pasar? Sí o no. ¿La historia de la humanidad está llena de mujeres que se embarazan con la mirada? ¿Cómo? No, no. Sí. Ella estaba embarazada de otro muchacho. Ah, y... En cierto momento, yo un día la encontré en un baile. Ah, estuvimos hablando y eso. Después se perdió, o sea, le perdí el rastro y eso. Y en otra oportunidad la encontré en el hospital que ya había tenido el bebé. Sí. Y estaba con el internado. ¿Y? ¡Hala, pum! Ay, Dios. Fuimos hablando. Pará, 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 pará. Ay, ay, ay. Néstor. Sí. La pregunta es, cuando ustedes se veían en el barrio, ¿se saludaban? No. No, o sea, era... Hola y nada más. A veces nos encontrábamos en el ómnibus que hacía un recorrido ahí y está, pero... Sí. ¡Mamá, él ha hecho perdón! Yo en ese momento tenía a mi pareja. Sí. Tenía a otra pareja. Ah, tenías otra pareja, zorrito. Claro, no. En ese momento ella era menor también. Tenía a otra pareja. Alguien que me alcance el bisturí. Oficial, oficial, lo entretengo, lo entretengo en ella. Alguien que me alcance el bisturí. Néstor. Néstor. Sí. Estabas en pareja y ella era menor y embarazada, no. No, 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 no. No, menor, menor. Era menor. Menor, y vos no. Pero en ese momento nada de nada, ¿verdad? Ajá. Atención. ¡Ya va, policía, eh! Néstor, vos estabas en pareja viviendo con tu mujer en ese momento. Atención. Sí, sí, yo con la pareja que andaba tengo dos nenes, varones, grandes ya, de 12 y 11 años. Sí. Sí. Ajá. Néstor. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 36. 36. Bien, y vos la veías en el barrio y no se saludaban, ¿no? Muy linda. No, no, no. Perfecto. ¡No! Pero después la encontraste en un baile. Sí, ya siendo mayor ella, ¿verdad? ¿Y vos casado? Yo ya estaba separado. No, no, ya estaba separado. Ah, ¿no te separaste por ella? No, 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 no. Se desarrolló rápido, mi bebé. Sí, bueno. Sí, bueno. Los años pasan. Sí. Ella ya era mayor, vos separás. Es una nena. Sí. Y no me digas que vos te acercaste y le dijiste, yo te veía en el barrio vos cuando eras una niña. Ahora estás grande. Sí. Atención. No, no, no. Lo vimos hablando y eso, porque teníamos conocido en común. Sí, sí. Y... Y está, o sea, se perdió y le perdí el rastro, o sea, le perdí el rastro. Atención. Está, en una oportunidad la encontré en el hospital. Me enteré que estaba con el niño enfermo, internado. Sí, sí. Y le dije que me escribiera cualquier cosa que necesitara. Escribíme, perdón, ella estaba embarazada, perdón, ella estaba embarazada, tuvo su pareja, ¿verdad? Sí. Y la pareja, ¿dónde está? Que no aparece. ¿Dónde está? No, no. No. ¿Fue así una historia? Hola, sí. Hola, Néstor, ¿cómo te va? Sí. Preguntaba. Si ella no tenía pareja, no tuvo pareja, digamos que fue... No, 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 pues ella tuvo un problema, un inconveniente con la pareja y se separaron. ¿Dónde carajo está mi papá? No importa, no pregunten. No. Se separaron entonces, vos le dijiste, vos escribime. Sí. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Claro, sí. Bien. ¿Y? Y está, perdimos el rastro. Y en... ¿Se escapó el bebé del hospital? Sí, sí, por supuesto. No. No, no. No. En ese momento, ella no tenía cómo comunicarse conmigo. Sí. Y por medio de una conocida... Sí. Atención. Está, nos volvimos a encontrar. Esa conocida la trajo a casa. Sí. ¿Cómo? Está, y empezamos a hablar y una cosa y otra, a hablarnos más seguido. Sí. Sí. Y después decidimos juntarnos, o sea, vivir juntos. ¿Cómo? ¿Qué? Pero... ¿Tan rápido? No, llevábamos como más o menos seis meses, por ahí. Mi amigo. Bien. Seis meses. No, digo que tan rápido se fueron a vivir juntos, o sea, no tuvieron, por lo que contás, no tuvieron un noviazgo... No. ...formal de salir, empezar a conocerse. Y anteriormente ya no conocían. ¿Desde el barrio? ¿De Vista? Claro. Pará, pará, pará. Ay, Dios mío. La gente está muy loca. O te estás salteando una etapa, o la conocías del barrio, la viste en el boliche, la viste en el sanatorio y te fuiste a vivir con ella. Anteriormente vino a casa varias veces. ¡Ah! ¡Señora Pachamama! Sí. ¿Pero qué les pasa? Néstor. Sí. Sí. Se fueron a vivir juntos el 3 de mayo de 2012, ¿verdad? Exactamente. Bien. Felicidades. Ahí fue cuando se fueron a vivir juntos. ¿Cómo? Vos, ella y su hijo. Y el nene de ella. Sí. Claro, sí. Sí. Sí, su hijo vendría a ser el nene de ella. Exactamente. Exactamente. Los tres. Sigamos adelante, los tres. Entonces, a partir de ese día, comenzó la relación de pareja viviendo juntos, conviviendo. Se ha formado una pareja. Sí. ¿Y? Hola. ¿Van a casarse? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Dale, hermano, movete. Pasó el tiempo y vivieron felices para siempre. No tan felices ni para siempre. ¿Qué? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Y metí mucho la pata. Atención. Bien. Metiste la pata. La pata no es la mano en la lata. Chanta. Que no es lo mismo. No. Es meter la pata. ¿Qué pata metiste? Se podrá meter la pata, pero no la mano en la lata. ¿Dónde está? Hola. Para, para, para. Ahora me surge. Esta voz la conozco. ¿De quién es? ¿Dónde está? Para, para. A ver, poneme de nuevo. Se podrá meter la pata, pero no la mano en la lata. ¿Quién es? ¿Me suena? ¿A vos de quién es? Pará, pará, pará. Este no era. ¿Dónde está? Sí. Se fue a vivir a otra. No me digas que sacó el pasaporte español y se fue a vivir a España. O está pescando. Néstor, metiste la pata. Decime dos maneras diferentes de meter la pata. La primera. Salir mucho. ¿Eh? Salir mucho. Bueno, pero salir mucho no es meter la pata. No. Salir mucho es salir mucho. Depende a dónde salgas. Depende a quién salgas y a la hora que vuelvas. Exactamente. Contanos. De repente salía con algún compañero o algo y sabía la hora que salía y no sabía la hora que volvía. Te traicioné con otra persona. No, no. Atención. ¿Seguro? ¿La engañaste? Varias veces. En las salidas no. Ah, bien. Porque salir mucho... Afuera. Salir mucho salías con amigos. Exactamente. Salías a bailar, salías a tomar, salías a divertirte. ¿Sí o no? Claro. Sí. Decime más o menos una hora en la que promedialmente volvías a tu casa. Y promedio las seis, las siete de la mañana y adelante a venir a las nueve de la mañana. Hijo de Reni. ¿Seis, siete de la mañana? Sí. Bueno, es temprano eso. Perdón, ¿qué dijiste a las nueve de la mañana que no te entendí? Sí, un domingo me fui... ¿A las nueve? De gira. De gira. Y volví a las nueve de la mañana con otro compañero. Buenos días, mi vida. Te traje el desayuno a la camisa. Pará, pará. ¿De gira? ¿A qué le llamás de gira? Un quilombo. ¿Eh? Y salida. Salí, bolichear, bolichear, moto. Mujeres. 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 Bueno, pero... Sin malas intenciones. Perdón. Sin malas intenciones. ¡Andá cagar! ¿Y por qué salías a leer un libro? ¿Qué salías a leer un libro? ¿Qué salías a leer un libro? No, que... Saliera no quería decir que la fuiste a engañar con nadie. No, no. ¡Taca, taca! Te merecé. Néstor, de todas maneras... También las... También la engañaste saliendo con otras chicas, ¿no? Sí. ¿Cómo? O sea que hiciste todo mal. Mal. ¿Qué? ¡Hala, pucha! ¿Ella te perdonó todo o qué? Sí. En parte me perdonó, pero siempre había... Un rencor. ¡Hala, pucha! Un rencor. ¿Cómo en parte me perdonó? ¿Te perdonó? O sea, ¿te echó alguna vez de casa? ¿Te dijo andate? No. No, porque en donde vivimos es mío y las veces que se ha ido, se ha ido ella. ¡Ay, Dios mío! Esto habla de que sos un inestrupuloso, ¿no? ¿Se me entiende lo que quiero decir? Sí. Ella tiene un hijo... ¡Idiota! No, no, yo no tengo nada que... ¡Ah, no es a mí! Idiota. ¡Néstor! ¡Néstor! Sí. Hola, ¿cómo te va? Petinati habla. ¿Qué tal? Bueno, ¿todo esto pasó durante años o tuviste una etapa donde la engañaste y después no? No. Hubo una etapa que sí y otra etapa que no, pero siempre había desconfianza. ¿Ella te engañó alguna vez? No sé, ella hizo un viaje con esa amiga. ¿Eh? A Montevideo por un día en la noche. Sí. ¿Y cuál es el problema? No, no. No sé. Ah, yo tampoco. Pero vos te portaste muy mal, ella. A ver, no, no... Sí. No está bueno que ella te devuelva de la misma manera como la ley del talión. Néstor, ¿qué dice la ley del talión? ¿Sabés lo que dice la ley del talión? Ojo. No. Ojo. Por. Ojo. Diente por... Ojo por ojo, diente por diente. Claro. Néstor. Sí, sí. La engañaste, salías con amigos, no te preocupes. A ver, y también la... A ver, lo que contás es deshonroso por todos lados. La pregunta es, además de esto, ¿la descuidabas como pareja, como mujer? Dunga, dunga. Traca, traca. No, no le dabas la... La... Atención. 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 Atención correspondiente. Como... Atención. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. O sea, un desastre. Sí, la verdad que sí. Pasó. Por este. Justo, era la palabra que se me estaba ocurriendo. Néstor. Hola, Néstor, ¿cómo te va? Petiná, te habla. Bien, 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 dale. Néstor, la pregunta es, a lo largo de todo este tiempo, pasó todo esto. Atención. ¿Ella nunca se fue? ¿Se fue? Sí. Se fue, sí. ¿Y volvió? ¿A dónde? Se fue. Y volvía. Y volvía. Y ahí no... A ver, capaz que uno puede equivocarse una vez, pero a la vez... No. Cuando ella vuelve, ¿no sentías que tenías que... ¿Cómo? Sentar cabeza, apostar a la relación y demás. Sí. Sí, pero sentía también que no tenía de parte de ella una ayuda. ¿Qué? Atención. ¿No tenías una ayuda de parte de ella? ¿Cómo? Atención. Y porque siempre estaba reprochando lo que ya había pasado. Ah, a veces sucede eso. Sí. El reproche. Le pasa a todo el mundo. Algo que no puedo, no... No. Entiendo, entiendo. Néstor. Sí. Sí. Hoy en día... ¿Qué sucedió? Y hoy en día me estaba mensajeando con una muchacha que en realidad no la conozco. Pará. Y... Pará, pará. 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 ¿Vos estás en pareja con ella? Inméxil. No. ¿Con tu mujer? ¿Con tu novia? No. ¿Están separados? Sí. ¿Y cuánto hace que están separados? El lunes pasado hizo tres semanas. Bien, el lunes pasado hizo tres semanas. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué ella se fue? ¿Porque te descubrió otro engaño? Eh, sí. Atención. Bien. ¿Qué? ¿Te descubrió otro engaño? Y vos, vos cuando te descubren los engaños, asumís, decís, sí, sí, te engañé, o... No, mi amor, estás pensando cualquier cosa. Yo nunca haría una cosa así. Y yo le dije que habían sido mensajes, nomás. ¿Qué? Y no fueron solo mensajes. Fueron solo mensajes. Dunga, dunga. ¿A qué te referís con fueron solo mensajes? ¿Empezaste a escribirte con otra chica nueva? Sí. ¿De dónde la sacaste, esta chica nueva? Entre comillas. Por Facebook. Y después me pasó el número de WhatsApp. Pero, ¿y por qué empezaste a escribirte con esta mujer de... A través del Facebook? Si tenías una mujer, con un hijo. Ahí, felices. Los tres. Y ya veníamos bastante peleados. Venías peleándote. Reprochándote. ¿Hay algo que no funciona en ustedes? Sí. ¿Sexualmente no son una pareja muy fogosa? No. Sí, bastante. Al menos en mi parte. Ah, bien. Pero, ¿y ella también es así? ¿Tiene...? Sí. 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 Una vez por semana. Porque puede pasar a veces que uno no tenga piel, no tenga la misma intensidad sexual y bueno, uno se enloquece, ¿no? Puede pasar, sí. Pero no, pero no. Por lo general es a todos los días. Ah, pero es un hijo. ¡Ay, la pucha! ¡El otudo! ¡Andá, que las aventuras de esperma! ¡Sperma! ¡Néstor! Sí. Néstor, escuchá, mi vida. Escuchá. Te empezaste a mensajear con una chica en el WhatsApp. Te empezaste a mensajear con esta misma chica primero en el Facebook. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Y... Un mes más o menos. Un mes. Más de eso. Un mes. Y esos mensajes tenían alto contenido erótico, eran también fotos, videítos... No, no, fotos no, mensajes nomás. Mensajes. Bien. Eran mensajes... ¿Ejemplo? ¿Mensajes de alto contenido erótico? Sí. Sí. Que quería probar los besos. Sí. ¿Cómo, cómo? Que quería probar los besos. ¿Cómo? Ah, que querías probar los besos. Tengo ganas de que me hagas mierda. También. Eh, quiero probar tus besos. Quiero... Eh, los besos más tristes. Sí, sí, besos. Bien. ¿Y entonces? Un beso maravilloso. ¿No probaste eso? Y tal, me descubrió en... ¿Qué? Los mensajes en el celular. ¿Qué es eso? No, que decía, quiero probar tus besos. Sí. Ajá. Quería estar juntos y estar juntos y estar juntos y tal. Quiero estar junto a vos, quiero tocarte, abrazarte, sentirte. Quiero... Sí. Quiero mimarte. Quiero... Quiero ser el dueño de tus noches. Yo quiero que me des el besos. En realidad era dueña. ¿Eh? En realidad era dueña. ¿Era dueña de qué? Claro, que ella quería ser dueña mía. Atención. ¡Ah! Quiero ser tu... La dueña. ¡Ay, Dios mío! Irta Legrano hacía una comedia que llamaban La dueña. Néstor, tu mujer vio eso y ¿qué dijo? Sí. ¿Qué es esto? Se acabó. Sí. En el momento no dijo nada, pero... Sí. A los dos días fue cuando me dijo que había visto los mensajes y... ¿Vis los mensajes? Sí. ¿Vis los mensajes? ¿Y...? Tuvimos una discusión y fue cuando se marchó. Se marchó. ¡Me voy! Claro, y vos no le dijiste... Mi amor, eh... Mi amor, no me parece. Una oportunidad, me equivoqué, perdón. Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Qué pasó? Le pedí... Le dije que habían sido solo mensajes que en realidad no la conocía. Sí. ¿Y? Y me dijo que no. ¿Y qué dijo? ¡No! Y se fue hace tres meses. Digo, tres semanas. Sí. Néstor, ¿cuál es la mano que estás necesitando? Quiero llamarla y pedirle perdón. Bien. Y que me dé una de las últimas oportunidades. Claro. ¡Magnífica idea! Vos tenés 36 años. ¿Qué edad tiene ella? 26. Bien. ¿Cómo se llama ella? Atención. María Elena. María Elena. ¿Vos querés pedirle perdón? Sí. ¿Querés pedirle una oportunidad? Sí. Sí. ¿Pero estás dispuesto a cambiar? Sí. ¿Estás dispuesto a sacrificar toda esa cosa? ¿Seguro? ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿La amás? ¿La querés? Sí. ¿Sentís que tu mujer? Demasiado. ¿Y por qué entonces la engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué? No se hace eso. No está. Y es como dice el dicho. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Néstor, vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. Sí, me damos responsable. Néstor, vamos a llamar a María Elena. Rata inmunda. Animal rastrero. Rastrero. Estamos escuchando un tema hermoso para esta historia de amor. Espectro del infierno. Maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho? Ahí vamos. A llamar a María Elena. Vamos. 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 María Elena. María Elena. ¿Cómo? Perdón. Ah, bien. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Tenemos idea? Ah, bien. Perfecto. Bien. Vamos a llamar a un celular que no es de María Elena. No. Bien. Ahí está. Facilísimo, entonces. Sí. Ahí vamos. Remo. Señoras, pasamama. Sí. Cámbiame el clima. Sí. Ay. Vamos. Hola. ¿Quién habla? Hola, Ángela. ¿Cómo te va? Bien. ¿Quién habla? Yo quisiera hablar con María Elena si fueras tan amable de pasarme. Sí, pero ¿quién habla? Es una sorpresa que quiero darle. Ah, mira. Si no me dices quién habla, yo no te puedo pasar con ella. Tenés razón. Me voy a presentar. Mi nombre es Orlando Petinati. Orlando Petinati. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Bien? ¿Me pasás con María Elena? Por favor. Es urgente. Hola. Hola, María Elena. Sí. ¿Cómo te va? Te habla Petinati de malos pensamientos. Sí. ¿Cómo te va, María Elena? Bien. Gracias por atender. ¿Cómo está tu hijo? Mi hijo. Bien. Bien. Mandale un beso de parte de todos nosotros. Claro. María Elena, ¿vos tenés idea por qué te estamos llamando? Sí. ¿Por qué? Por Fabián. ¿Fabián? ¿Se llama Fabián? O Néstor. Néstor Fabián. Néstor Fabián. Como el cantante argentino. Claro. Sí, pero acá, si es a él, me refiero que no, no, yo... ¿Eh? Sí quería. ¿Vos qué creés que quiere él? Volver, pero yo no quiero. ¿Y por qué creés que quiere volver él? ¿Y por qué es lo que me insiste? ¿Por qué? Porque es lo que insistía. Él insiste. Bien. ¿Por qué razón no querés volver? Porque tengo otra pareja. No escuché bien, María Elena. ¿Qué dijiste? Que tengo pareja. Pero hace tres semanas que dejaste, dejaron con Néstor. No, con Néstor ya hace tiempo que dejamos de, dejé de sentir algo. Ajá. Y desde hace un tiempo estás en pareja con otro hombre. María Elena. ¿Quién es? ¿Eh? María Elena, pregunto si desde hace tiempo estás con otro hombre en pareja. No, no, hace mucho, no. Hace una semana. Ah, ¿una semana? ¡Ay, la pucha! Ah, bueno, pero si es una semana, si hay amor verdadero, esto cambia. Vamos todavía. No, no hay amor verdadero. Ya hay que desistir de sentir lo que sentía por él. ¿Qué sentías por Néstor? ¿Qué sentiste? Por Fabián. Era amor verdadero, pero está, resultó que de parte de él no era lo que yo esperaba, pero bueno. Bueno, vamos a ver, porque cuando un hombre está dispuesto a cambiar su vida y a cambiar todo por amor, hay que escucharlo. ¿Verdad, Néstor, Fabián? Sí. Saludá, saludá a María Elena, que está en la línea, por favor. Hola, María. Sí, ya dije que no quería hacer nada contigo. Adelante, Néstor, Fabián. Bueno, pero uno se equivoca también. No, pero no, yo ya tengo otro y no quiero nada más. Hace tiempo que ya dejé de sentir lo que sentía por él. ¿Cómo? Él me engañó, me mintió, y ya le di varias oportunidades. Sí. Y no funcionó. Néstor, adelante. Te está escuchando María Elena. ¿Y qué te puedo decir? Sí, que reconozco lo que hice. Muy bien. Está muy bien reconocer para arrancar. Sí. Después, después de reconocer los errores y de pedir perdón, se pide una instancia de diálogo, de charla. Sí. Después de la instancia de diálogo, nos agarramos la mano y vemos qué nos pasa. No, pero... ¿Pero? Pero yo, yo por medio del tema de... Lo denuncia y eso, yo no puedo acercarme de él y otra que no me interesa saber nada de él. Opa. ¿Qué? No puedo estar cerca de él, yo, y aparte no me interesa nada con él. Néstor, Fabián, estamos escuchando algo que no sabíamos. Y aparte de audio y eso que no me mandó insultando menos, no me interesa nada. María Elena... Atención. Una consulta, ¿cómo tiene mi número? ¿Eh? ¿Cómo tiene el número? Ah, yo qué sé, más vale no preguntar. Ahí está el número de mi cuñada. ¿Cómo está mi número? María Elena... ¿Nos vamos? La palabra que tenés que decir en este momento... ...empieza con CH y termina con U. Atención. CH. CH y termina en U. Chao. ¡Punto para María Elena! Era lo que faltaba escuchar. Miserable. ¡Pausa! ¡No nos vamos! Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. ¡Gracias a la mejor audiencia del mundo! ¡Chau a todos! ¡Gracias, tempones! ¡Gracias, Díaz! ¡Rapidito! ¡Hola, amiguitos! ¡Chau a todos! ¡Gracias! ¡Abríguense que hace frío! ¡No se crean que son unos pibes, eh! ¡Abríguense! ¡Tomen un tecito antes de dormir y un juguito de naranja de noche! ¡Digo, de mañana al levantar! ¡Chau, hasta mañana!